Del 23 al 31 de julio será la novena en la Basílica de Los Ángeles en Cartago y en el caso de la diócesis de San Isidro de El General, le corresponderá celebrar la Santa Eucaristía el sábado 24 de julio a las 11 de la mañana. Cabe indicar que el 1 de agosto se llevará a cabo la misa de la Vestición de la Imagen de Nuestra Madre Santísima a las 9 de la mañana y la fiesta nacional será el 2 de agosto también a las 9 de la mañana. Durante estos días el ingreso a la Basílica será únicamente para celebraciones y se debe reservar su espacio con antelación. Para todas las celebraciones eucarísticas debe reservar su espacio en el sitio web www.santuarionacional.org, en el Facebook Basílica Nuestra Señora de Los Ángeles Oficial y en la aplicación Mi Negrita. Durante la novena y fiesta patronal tanto la Pila del Agua Bendita como la Piedra del Hallazgo permanecerán cerradas al público.